La diferencia está para ti, la diferencia está en nosotros. Radio Cristo Rey presenta El Especial de San Juan Bosco. Iniciamos. Bien, pues una parte fundamental y una nueva etapa, por supuesto, en esta parroquia, en esta iglesia, el santuario de lo que es San Juan Bosco, es un museo precisamente en alusión a este santo italiano. Efectivamente, en el año 97, 1997, cuando se habla que el templo de San Juan Bosco se erige como parroquia, el primer párroco, el padre Alejandro Gómez Peña, piensa en la importancia de que se ha conocido San Juan Bosco no solamente como aquel que venimos a peregrinar, sino aquel que tiene una vida y aquel que nos enseña cómo alcanzar la santidad. Y entonces se crea este museo que tiene seis secciones que hablan de su infancia, de su ser estudiante, de su obra que él realiza, de ser fundador, de las misiones salesianas y del México salesiano o la presencia de Don Bosco en México. Es un museo que trata de manera gráfica, acercar a la gente a lo que es la vida y obra de San Juan Bosco. Bien, pues si nos permite, vamos a conocerlo. Claro que sí. Estamos aquí dentro de la casa de Don Bosco, que es la primera parte de la sección que habla de la infancia de Don Bosco, donde tenemos algunos artículos de aquella época que nos tratan de ubicar o de generar ese espacio de la época. Y aquí lo más central es el origen que es la madre. Es decir, mamá Margarita está a la base de la educación de Don Bosco. Aquí tenemos algunas de las enseñanzas que mamá Margarita le da a Don Bosco. Y por eso sería así como que el ambiente familiar de la presencia de una madre en la vida, en este caso de un gran santo. Y bueno, los artículos, los utensilios propios de cualquier casa, perdón, de cualquier hogar de aquella época, ¿no? Las planchas, los candelabros y los instrumentos o los artículos de la cocina. Y aquí en esas fotografías nos van presentando un poco lo que era aquella época. Ciertamente que no tenemos una fotografía de Don Bosco niño, pero sí de su casa, de la gente que ahí vivía, de aquellas historias que quien lee la vida de Don Bosco descubre el apego que Don Bosco tenía a un pajarillo, a un mirlo, cuando se portaba mal Don Bosco, porque también como cualquier niño se portaba mal, le daban... Hay una vara que nunca utilizó mamá Margarita, pero siempre la tenía ahí presente. Y este cuadro que nos habla de su sueño. Don Bosco era un soñador y entonces el sueño de los nueve años, donde María Santísima, nuestro Señor Jesús, le dice, no con golpes, sino con buenas palabras has de formar a los niños. No con golpes, sino con amor, con educación. Y vaya, que eso se manifiesta hasta hoy en día. Yo tengo un hermano no consanguíneo. Bueno, jugamos fútbol juntos, le mando un abrazo, es Carlos Cresencio Fernando, al cual conocí precisamente en la Casa Hogar, por allá por Santa Rosa, es Ciudad del Niño, Don Bosco. Sí. Y de verdad que las pocas ocasiones que llegué a ir a visitarlo, de verdad que se manifiesta una vida muy, muy centrada, respetando, por supuesto, los estándares de vida que fusionó Don Bosco con otras estrategias. Y aquí nos ubicamos el cómo Don Bosco queda impactado con los jóvenes que están en la cárcel y cómo eso le llama a Don Bosco a hacer una labor a favor de los jóvenes. Aquí estamos en el área de Don Bosco y su obra. Esta carreta es bien simpática porque recuerda que a Don Bosco, más de alguno de sus compañeros asedores pensaba que estaba loco por lo que él estaba pensando en hacer. Soñaba tanto que platicaba sus sueños, decían Don Bosco está loco. Entonces, un día lo quisieron meter en una carreta sobre testos de que iba a ir de paseo y Don Bosco, que era muy inteligente al descubrir la trama, pues hace que suban primero sus compañeros sacerdotes, cierra la puerta y le grita al cochero, ¡Rápido, llévenlos al manicomio! Como decir, Don Bosco era muy, muy inteligente y muy sabio. Y en este cuadro tenemos un primer contrato de trabajo. Don Bosco se preocupó por sus muchachos y este contrato de trabajo yo creo que después dará origen a los contratos de trabajo que actualmente tenemos. O sea, Don Bosco no escatimaba el pensar cómo ayudar a sus jóvenes a dignificarlos, a que se les respetara, a que no se les explotara. Y entonces eso implicó que con los patrones hacía acuerdos para que las horas de trabajo no fueran más allá de las permitidas, que tuvieran su descanso, que pudieran, estaban enfermos, recibir atención médica. Entonces, Don Bosco, ¿cómo cuidaba a sus muchachos? En todo aspecto, y bueno, también por ahí me enteré, me emocionó, por supuesto. Yo toda la vida, toda la niñez me la pasé en una imprenta, era el negocio familiar. Entonces me emocioné al darme cuenta que Don Bosco fue de las personas que más echaron mano de lo que fue la imprenta, prácticamente naciente en aquella época. No solamente con contratos, sino con tantos y tactos, edictos, escritos, códigos y demás, que llegó a materializar. Don Bosco fue un gran escritor. Él ocupaba las horas de la noche. Dicen que de toda la semana, un día la dedicaba en la noche para escribir. En sus lecturas católicas, la imprenta, que él buscó que sus muchachos tuvieran la mejor imprenta, incluso compitió en aquellos concursos de Milán, y su imprenta no ganó por azares del destino, pero era la mejor en esa época. A Don Bosco se le tuvo grandes problemas, porque como era un gran revolucionario, diríamos socialmente, defendiendo a los muchachos, defendiendo a los trabajadores, más de alguna vez lo quiso matar. Y siempre la providencia estaba con él. Y la prensa también, de vez en cuando, bromeaba con él, de tal manera que hacían caricaturas, diciendo cómo Don Bosco buscaba ayudar a la sociedad, pero no dejaba de ser un sacerdote y no dejaba de ser señalado. Y hablando de ser sacerdote, mira, aquí en el museo tenemos una reliquia de segundo grado, un ornamento que Don Bosco utilizó. Este ornamento nos lo donaron allá en el museo que hay en Turín, de Don Bosco, nos lo donaron cuando se inauguró este museo. Y esta es una bella reliquia, no solamente por el haber usado Don Bosco, sino por la época en que fue hecho este ornamento. Sí, está muy, muy bien tratada, es decir, no se ve que tenga restauraciones y aún así prevalece. Esta por lo menos debe tener aproximadamente 200 años. Yo creo que más o menos, poquito más, poquito menos. Y bueno, pues es una casulla que utilizó precisamente este santo italiano. Sí, es una belleza y es algo que tenemos aquí, que añoramos y queremos mucho. Totalmente conservada. Y avanzando acá, fíjate que hablando de Don Bosco escritor, aquí hicimos una réplica de lo que era el escritorio de Don Bosco. Tú vas a Turín, ahí actualmente en la casa central de Turín, la Basílica María Auxiliadora, a un lado están las habitaciones de Don Bosco, se tiene exactamente algo semejante, el sillón donde Don Bosco escribía y su escritorio, su perchero, donde él ponía su sotana, su bonete, y donde él dedicaba grandes horas para escribir y también para soñar. Tenemos algunas fotos, es así de Don Bosco, que en la época, pues no era tan común la fotografía, sin embargo, los fotógrafos lo buscaban para poder documentar la presencia de él y también Don Bosco lo usaba para poder hacerse conocer a las personas. Una de las últimas fotografías es el cuerpo ya de Don Bosco cuando él muere y es por eso que lo quisimos representar en esta réplica de un Don Bosco con un rostro sereno que está, vamos diciendo, dormido bajo el manto de María Auxiliadora. Y entonces aquí esta imagen nos habla de un Don Bosco confiado en María Santísima y he colocado en este tiempo, en este bello retablo, el cuadro que aquí en León la gente veía para peregrinar. Actualmente es un cuadro ya muy desgastado, porque durante muchos años estuvo a devoción de la gente y ahora lo tenemos aquí en el museo recordando como este Don Bosco que muere en Turín en el 1888, es el mismo Don Bosco que está presente aquí en esta bella ciudad de León, Guanajuato. Es el cuadro original en el cual venían precisamente todas estas personas con la devoción a San Juan Bosco. Y mira, aquí hemos querido poner la réplica de la Basílica de María Auxiliadora en Turín y lo más maravilloso de esto es una frase que Don Bosco dice, cada ladrillo es un milagro de María Auxiliadora. Don Bosco inicia este bello, esta bella Basílica, solamente con cuatro moneditas. Cuando llega el arquitecto diciendo, bueno Don Bosco vamos a empezar a construir, ¿dónde están los fondos? Le da cuatro monedas, dice, esto es lo que vamos a hacer. Y cada ladrillo María Auxiliadora lo fue generando. Es un santuario bellísimo. Cuando tengas una vuelta allá por Turín, Italia, date una vuelta ahí porque es bello, el santuario es bello lo que Don Bosco fue generando. Y Don Bosco soñando, soñó las misiones. Porque Don Bosco, como muchos sacerdotes, buscaban ser propagadores del Evangelio. Y entonces Don Bosco ahí lo tenemos soñando en la Patagonia. Él está soñando que va a Tierra de Fuego, a Argentina. Y entonces hemos hecho esta sala para decir, ¿qué hacemos nosotros los salesianos en misiones? ¿Cuáles son nuestras actividades dentro del mundo de las misiones? Y uno de los últimos sueños de Don Bosco es ver a China. Recordemos que China es un país budista, comunista en su tiempo, en tiempo de Don Bosco, claro, muy lejano. Sin embargo, Don Bosco soñó una línea divisoria del globo terráqueo que hablaba desde Argentina hasta China. Diciendo, ahí van a ir los salesianos. Y bueno, tenemos aquí, ah mira, de hecho aquí está la línea divisoria de este sueño que va siendo realidad. Ve la Patagonia en el 72 soñando. En el 83 ve América del Sur. En el 85 las misiones salesianas en América Meridonial. En el 85 también las misiones salesianas en Asia, África y Oceanía. Y finalmente en el 86 sueña Valparaíso a Pekín. Y es esta línea que hemos dibujado. Que Don Bosco fue soñando y gradualmente, con el paso de los años, se fue realizando. Aquí en México, nuestra área de misiones está en Oaxaca, en la zona Mije Chinanteca. Ahí tenemos incluso un obispo salesiano, actualmente Monseñor Cleo. El impacto es total, hablábamos de presencia en ciento ochenta y tantos países. Ciento treinta y tres países. Dos mil o más de dos mil recintos salesianos en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, sí. Y aparte, ten en cuenta que no solamente los salesianos de Don Bosco, sino que también están las hijas de María Auxiliadora. Auxiliadora, de hecho. Y entonces tenemos el sistema preventivo de Don Bosco, que habla de un patio, de una escuela, de una casa y de un templo, de una iglesia, que son los cuatro pilares. Y esos cuatro pilares generan lo que llamamos la santidad salesiana. Y es este árbol de santidad salesiana. Este año hemos tenido un santo salesiano, Artemides Sati, hace poco menos de unos dos meses, que fue nombrado santo para la iglesia. Y entonces empezamos de Francisco de Sales, San Juan Bosco, y ahí va escalando diferentes miembros de la familia salesiana que han alcanzado la santidad de altar. Porque habrá muchos santos que son hombres y mujeres que entregan su vida al servicio. Y aquí hemos puesto en el museo a nuestros rectores mayores, los sucesores de Don Bosco, el escudo de la congregación salesiana, que está San Francisco de Sales al centro. Hay una frase de Don Bosco que él adopta, Dami anima ceter a tole, que en la traducción al español sería, dame almas, llévate lo demás. A Don Bosco solamente le interesaba el alma del joven, la salvación de los jóvenes. Y entonces aquí tenemos a todos nuestros rectores mayores, y en estas vitrinas de diferentes partes del mundo nos han enviado objetos que hablan de Don Bosco. No necesariamente del tiempo de Don Bosco, pero sí de la obra de Don Bosco en el mundo. Medallas conmemorativas, esculturas, cuestiones filatélicas, planos. Muchas cosas que gradualmente a lo largo de los años que se ha formado este museo, nos han portado y que nos hablan de la belleza de la obra de Don Bosco a través del mundo. Y fíjate que aquí en la última sala que tenemos presente, esta es la área de Don Bosco en México. De este lado, los orígenes de los salesianos en México, los cinco pioneros que llegan a la Ciudad de México, y después cómo se va construyendo la obra salesiana. Tenemos una foto de un salesiano con Francisco I. Madero, por ejemplo, porque la obra salesiana dedicada a los pobres, no tenemos la otra política, diría Don Bosco, que la del padre nuestro. Entonces, pues realmente buscábamos la promoción de los jóvenes. Y entonces aquí tenemos diferentes templos, tenemos a nuestros superiores que en la Inspectoría de México Norte nos han ido acompañando a lo largo de estos años. Y de tu lado derecho tenemos imágenes de las obras que los salesianos tenemos en México Norte. Y ahí está León, está Irapuato, está Saltillo. Tantas obras que hablan del servicio a los jóvenes aquí en el México Norte. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el área de León. Aquí, antes de llegar a León, te menciono algo muy importante. Ahí en Roma, a los salesianos se nos ha confiado la atención de las catacumbas de San Calixto. Es una de las catacumbas más antiguas que hay en la ciudad de Roma. Y dentro de la belleza de estas catacumbas tenemos la imagen del Cristo Buen Pastor, que es una de las primeras imágenes que representan a Jesús resucitado. También ahí dentro de las catacumbas tenemos a Sant Arcicio, que es aquel patrono de la adoración nocturna en el área de los niños. Entonces, es por eso que hemos querido poner esta vitrina, hablando de la importancia que la iglesia nos confía a nosotros los salesianos de atender esta área de la historia de la iglesia. Así es, es el principio prácticamente de este ministerio. Recordemos que una vez que Jesús el Cristo parte de manera terrena, pues empieza el paleocristianismo, éramos perseguidos los cristianos. Sin embargo, en el 325, con el concilio de Nicea, se institucionaliza todo esto, pero no dejamos de tener todos estos antecedentes, que hablan precisamente como en el subsuelo o en las cuevas, vaya, las catacumbas, se llevaba a cabo toda la que era, pues prácticamente como la misa, que conocemos hoy en día, era la liturgia, pero a escondidas, porque si no, pues recordemos que así como los 11 que quedaron fueron martirizados y asesinados, así cualquiera que manifestara su devoción por Jesús el Cristo, pues corría la misma suerte. Exacto. Y mira, aquí ya para terminar, en este museo, te presento el área de Don Bosco en León. Tenemos una imagen de un tiempo de cuando el santuario, allá por los años 80, la pala con la cual se hizo la bendición de la primera piedra, la tenemos bien conservada, y algunas imágenes de la época donde los iniciadores, Don Lino, Don Gabriel, fueron haciendo la construcción gradualmente de lo que será después este templo, este santuario, esta actual parroquia, en honor a San Juan Bosco. Y tú que hablabas de imprenta, fíjate que en esta vitrina tenemos una publicación que desde el tiempo del Don Bosco se ha editado, el Boletín Salesiano, que tiene una finalidad evangelizadora y también presentar la obra de Don Bosco en el mundo. Y tenemos algunos artículos que ahora ya son historia, tenemos unos discos, un intento ahí de palm, una grabadora, que hoy es historia, anteriormente era parte de la evangelización y hoy en día ya lo tenemos ahora sí como artículo de museo. Así es, muy completo realmente este museo, no solamente de la vida de San Juan Bosco, sino también de toda la obra, que ya tiene aproximadamente 180, 200 años, pero que tengo fe y la convicción de que se prolongará por los siglos de los siglos. Así sea, esperemos que sea siempre esto, porque a fin de cuentas es un trabajo de evangelización y de formación. Don Bosco en su sistema hablaba de buenos cristianos, cristianos honestos, ciudadanos y que la búsqueda siempre es llevar a los jóvenes a Dios de la mano de María Auxiliadora. Y así lo hizo y espero así lo sigamos haciendo, porque personalmente no conocía tanto de la vida de San Juan Bosco y gracias a Radio Cristo Rey he tenido este tipo de oportunidades, este tipo de acercamientos y pues me pongo totalmente a la disposición de la vida salesiana. Muchísimas gracias por todo Padre, ha sido un especial muy, muy fructífero, de total retroalimentación y bueno, pues estamos totalmente agradecidos con los salesianos. Y este es su templo, su santuario, su parroquia, donde siempre encontrarán a un amigo, alguien que les pueda dar un consejo y sobre todo la presencia misma de Don Bosco, que nos protege y nos lleva de la mano hacia Dios. Pues muchísimas gracias, en el 135 aniversario de la conmemoración de la trascendencia física de San Juan Bosco, este fue el especial de la parroquia del santuario que lleva su nombre, San Juan Bosco. ¡Gracias!